Para sumar o restar fracciones que tienen el mismo denominador, o sea homogéneas, la técnica es primero colocamos el que se repite abajo, o sea el 7 una vez, y arriba como aparece 10 menos 3 lo restamos y queda 7. Ahora esto es división exacta, 7 entre 7 es 1, listo, si es que la división no fuera exacta tendríamos que ver si es que esta fracción se puede simplificar, en este caso si fue exacta.